Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en esta jornada. Es tarde, lo sabemos, un día de feria, pero de verdad que estamos seguros que va a ser muy interesante. ¿Por qué estamos aquí? Nosotros, nuestro propósito es que aprendáis a utilizar nuestro sistema de fijación placa y no solamente enseñaros, sino a todos los que estáis aquí, como os hemos comentado antes, os vamos a regalar una muestra gratuita para que luego, con lo que hemos aprendido, podáis practicar y probarlo todos vosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos este cupón que os hemos entregado, hay un código QR, luego vos os registráis y ahí os canjeamos los códigos, tanto a las personas que están aquí en directo como a todos los que se están conectando por Instagram, porque estamos retransmitiendo esta formación en un directo a nuestras redes sociales. Así que, muchas gracias a todos. Me presento, yo soy Eva Serrano, soy marketing manager de la división de decoración interior de Selena Iberia y estoy aquí con mi compañero Simón, que es el responsable de la formación técnica de la empresa. Muchos de vosotros ya conoceréis nuestra empresa, pero bueno, un breve recortatorio por si no nos ubicáis bien. Nosotros pertenecemos al Grupo Selena, el Grupo Selena es uno de los mayores fabricantes de espumas de poliuretano a nivel mundial, además de líder en los adhesivos en espuma, selladores, adhesivos, sistemas de impermeabilización y de aislamiento. Tenemos fabricación propia aquí en España, en nuestra fábrica de Guadalajara, que es el mayor centro productivo de toda la península ibérica. Y sin más, vuelvo a la formación. ¿Por qué pensamos que es muy interesante para vosotros? Porque este sistema os va a acelerar vuestro proceso de trabajo, vais a trabajar de una forma mucho más rápida, más económica y con unos resultados profesionales. Y este es uno del grupo de productos que aportan todos esos valores y queremos que podáis utilizarlo y aprovechar esas ventajas. Y pasa mi compañero Simón. Bueno, perdonáis. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir al evento de formación. Y vamos a ver este producto de fijación placa. ¿Por qué es distinto? ¿Por qué es diferente de las soluciones tradicionales? ¿Por qué es diferente de las soluciones que encontramos en el mercado? Pues este, a diferencia de las espumas adhesivas normales y corrientes que encontramos en el mercado, permite hacer la nivelación en trasdosado directo. O sea, hablamos del solo producto que permite nivelar en la aplicación en trasdosado directo hasta 20 milímetros. ¿Vale? Esa es la característica más importante del producto. Pues entonces, vamos a ver las ventajas. Aparte de la posibilidad de colección, nos permiten pegar de inmediato. Nos permiten instalar metros cuadrados, muchos más que con respecto a la instalación tradicional. Y podemos pegar con un solo bote hasta 10 metros cuadrados. Eso depende claramente de la tipología de desnivel que encontramos en la superficie. ¿Por qué? Pues un bote va a sustituir 40 kilogramos de pasta de agarre. O sea, imagináis sencillamente, vamos a la tercera planta a hacer una reforma sin montacarga. ¿Vale? Subir 400 kilogramos o subir 10 botes nos ocupa, aparte del esfuerzo, un tiempo totalmente diferente. Y la preparación también de la pasta de agarre. Que luego, en la aplicación, vamos a hacer una comparativa de preparación y aplicación de nuestro producto frente a la metodología tradicional. Pues vamos viendo. La aplicación placa la podemos utilizar en trasdosado directo en las superficies tradicionales. O sea, ladrillos de cerámico, hormigón, vidrio, madera. Y podemos pegar placas de acabado de distinta natura. O sea, las normales y corriente de fibrocemento, cartolleso, madera, piedra natural, pero incluso aislamiento. Tenemos un producto que no va a afectar de ninguna forma el aislamiento. O sea, no se va a comer el corcho, el EPS o el XPS. No tiene los productos químicos que pueden comerse estos materiales. Y ahora, pues, dejo la palabra a mi compañera, que vamos a la aplicación de este producto. Vamos para que sea lo más real posible comparar una aplicación con mortero frente a la aplicación con nuestro adhesivo en espuma. ¿Qué es muy importante? Muchos de vosotros ya sabéis trabajar con la espuma de poliuretano, pero por si acaso, como veis, Simón usa guantes. La protección es muy importante. La espuma lo que pega, lo pega bien. No hay forma luego de quitarlo. Entonces, llevar la protección adecuada. Todos los botes llevan sus guantes de plástico, aunque los profesionales suelen tener los suyos. Agitar el bote. Sabéis que al final la espuma son dos componentes, está el gas y los disocianatos. Entonces, es importante agitarlo para que la espuma se aplique bien, porque si no, no va a haber una mezcla homogénea. Se recomienda hacer durante 30 segundos, 20-30 segundos, bueno, es agitarlo. La pistola, siempre cuando vayáis a aplicarlo, recomendamos tener, Simón lo tiene escondido ahí detrás, pero como un cubo de basura o algo para el primer disparo, por así decirlo, hacerlo controlado, en un recipiente controlado. Una vez que ya lo has probado, ya te pones a aplicar. Tiene un dibujo, si no lo veis bien, ponedos de pie o un momentillo, simplemente ahora, aunque él levantará la placa, es importante seguir ese dibujo. ¿Por qué? Porque la espuma cura en contacto con la humedad. Si no, a la hora de pegar las placas, si no recibe la suficiente humedad, el producto no curará de una forma homogénea, no curará bien. Entonces, lo ponemos en el bote, en todas nuestras fichas técnicas, en todas las descripciones, es una especie de marco lateral abierto a los dos lados, con una M, un zigzag en medio. Una vez que se aplica, inmediatamente lo presenta. Sí, dale la vuelta, que lo vea. Sí, sí, así. ¿Lo ves? Dale la vuelta. Ah, vale. Vale. Nada más aplicarlo, lo que hay que hacer inmediatamente después es presentarlo y pegarlo a la pared. Lo único que no hay que presionar bruscamente. ¿Por qué? Porque lo bueno que tiene esta espuma, como ha dicho Simón, es que te permite nivelar. Si tú aplastas completamente, luego no vas a poder tener recorrido para nivelar esas diferencias que puede haber en la pared. Entonces, en un principio la aplicas, la pegas, inmediatamente y vas y pegas la siguiente placa. En este caso lo estamos haciendo con una placa de cartón yeso, pero lo podrías hacer con otro tipo de placas, como ha estado explicando. Otro punto importante es que el grosor del cordón es de tres centímetros y, como veis, siempre deja a los lados un margen de seguridad. Ese margen tiene que ser de cinco centímetros porque luego cuando lo aplastas para que no sobresalga. Entonces, otra vez lo aplicado y lo pegamos. Realmente, a mí una de las preguntas que me hacen profesionales como vosotros es y aguanta y tú lo pegas. Es que si no aprieto, no tengas miedo. O sea, está probado. Aunque la placa esta, hemos hecho una placa pequeñita, pero una placa grande, la espuma tiene suficiente fuerza aquí inicial para que no se caiga. Una vez que se ha pegado los dos, tienes hasta cinco minutos para, con el nivel, nivelarlo completamente. ¿Qué puede pasar? Que haya en una pared que en la parte de arriba haya un hueco más grande y necesites mayor cantidad. Pues lo que se hace en ese es, tú primero ves la pared como es, pues echas más cantidad de espuma en la parte de arriba y abajo, pues menos cantidad. Simón, continúa. Gracias, Eva. Pues, como decía mi compañera, el tamaño de la aplicación del cordón depende claramente del nivel de desplomo que tenemos en la superficie. Antes hay que hacer una preparación previa. Es decir, como estamos trabajando con adhesivos, pues hay que limpiar muy bien la superficie y prepararla. Coger el desnivel, el desplomo de esta y luego, pues, el desplomo de la pavimentación. O sea, la preparación es importante. Una vez hecho esto, no tenemos que esperar, como mi compañero, que, bueno, se está aburriendo porque, como ya sabéis, la pasta de agarre, tenemos que, primero necesitamos batidora, agua, electricidad, que no en todos los sitios los encontramos. Después, pues, una vez que tenemos todo el cubo, vamos a mezclar la pasta de agarre. Tenemos que dejarla descansar cinco minutos y volver a mezclar. Otro problema que encontramos con la metodología tradicional y, por esto, muchas empresas llevan un empleado dedicado para la preparación de pasta de agarre. Otro problema es que no podemos preparar demasiado producto porque, sobre todo, con el calor, luego se seca muy rápidamente y lo tenemos que tirar. Pues, entonces, aquí tenemos un producto ya listo para el uso. Lo mezclamos 20 veces y lo vamos aplicando. Nada más. Y, pues, como decía mi compañera, aquí he presentado las placas. Vale, era una presentación. Lo podemos hacer con cualquier placa. Aplicamos el producto con el dibujo que hice, la vamos presentando y luego me preparo la otra placa o, si está ya preparada, voy aplicando y sigo. Es mucho más sencillo y rápido. La rapidez es la clave de este producto. Aparte que, claramente, como habéis visto, no he ensuciado nada de nada. Así que me he quitado encima todo el polvo de la metodología tradicional. Luego, esperamos los cinco minutos porque, mientras tanto, la espuma un poco reacciona, se mueve. Volvemos con el nivel, lo ponemos nivelado y encima tiene un curado ultra rápido. Estamos hablando que en media hora ya puedo pasar al siguiente proceso, que es el enlúcido, el relleno entre las placas. Algo que, con la pasta de agarre, tenemos que hacer al día siguiente. O sea, la clave de este producto es la rapidez y la profesionalidad. Y siempre voy haciendo pruebas, ensayos con este producto para verificar las aplicaciones distintas. Porque, pues, si vamos a hacer, por ejemplo, una reforma de un baño, con la pasta de agarre tenemos que quitar los azulejos. ¿No? Aquí el producto, pues, en realidad, me agarra mucho más que la pasta de agarre y me permite aplicar directamente encima. Aquí la máquina tira por, para los dos lados y va a despegar, ¿qué? Nada. Va a romper el producto. Bueno, es que nuestro compañero sigue esperando aplicar el mortero. Lo dejo ya, no vamos a estar los 20 minutos o todo el tiempo que le lleva. Y, bueno, tenemos una comparativa. Espera, espera, aquí. Para que… Una comparativa, aquí. De el sistema mortero de lo que es la espuma placa. Al final es un resumen de todo lo que ha estado comentando Simón. Los 10 segundos frente a 10 minutos de la preparación, el tiempo de trabajo. Enseguida, a los 30 minutos ya puedes aplicar la pasta de relleno, el transporte y que, además, no necesitas ni electricidad, ni agua, ni nada más. ¿Por qué estamos convencidos y tenemos tanto interés en que todos lo conozcáis? Porque no sois los primeros. O sea, esto ya lo hemos hecho anteriormente con otros profesionales como vosotros, que no conocían el sistema, lo han probado y todas las respuestas y todas las referencias que hemos conseguido de ellos es que, por encima del 95% han quedado muy satisfechos, tanto del resultado, del trabajo, de los ahorros. Entonces, creemos que es valor añadido para vuestro trabajo y por eso hacemos tanto esfuerzo para que lo conozcáis. Y, bueno, ahora ya la retransmisión en directo ha terminado, pero si queréis las preguntas que nos queráis realizar, tanto Simón como yo, os las contestamos y luego, en cuanto terminemos, podéis ir registrando en el QR. Voy a ir preparando lo que son las muestras para daroslas y que tengáis todos el producto. Muchísimas, muchísimas gracias a los de directo, a los que están en directo. Si tenéis alguna consulta, alguna pregunta, preguntarnos. Estamos encantados de ayudaros. O sea, ahora sí, el producto me permite aplicar desde el mínimo hasta 20 milímetros, como la pasta de la carne. Por eso se dedica, sobre todo, al trasdosado directo. Y, entonces, el grosor del producto depende de la aplicación que le vamos haciendo nosotros. ¿Qué quiero decir? Antes de la aplicación del producto, siempre, aparte de la preparación de la superficie, vamos a coger el desplomo de la misma. Es decir, que la pared nunca la encontramos toda perfecta o toda desnivelada, desplomada, de una sola forma. Entonces, vamos a coger todos los desplomos que encontramos. Y de allí, pues, a lo mejor encontramos una superficie nivelada abajo y desnivelada arriba. ¿Vale? Entonces, abajo aplicamos un cordón el mínimo de 3 centímetros de tamaño. arriba, un cordón más gordo, de forma que vaya a rellenar lo que es la superficie, el desnivel, el desplomo. Y lo ponemos de 5 centímetros. De 5 centímetros. Por ejemplo, no, 5 centímetros de grosor de cordón. De cordón. O sea, un cordón muy gordo. Porque así, pues, con más producto, podemos nivelar más. Tenemos tripa para rellenar. Y, pues, aquí hemos tardado los 5 minutos. Sí. Pero, en el sistema tradicional hay el desplomo, lo que es mínimo, que es inferior al centímetro. Lo normal, que es entre un centímetro y dos centímetros. Y luego hay desplomos superiores. Sí. Bueno, hay que poner una placa y poder reencontrar con una placa. Eso. Eso. A la misma forma. Eso es. También con el desplomo podemos hacerlo. ¿Otras preguntas? Una pregunta que no nos habéis hecho, pero que nos la hacen siempre y la hago yo. A nivel coste. ¿Este sistema es más caro que un sistema tradicional de mortero? Porque lo que dicen, claro, esto tiene que tener truco, porque al final seguro que es más caro. Entonces, ¿me contestas? Encantado. Pues, a nivel coste, aquí el coste que estamos comparando no es tanto el coste de producto que allí vamos, o sea, frente a una pasta de carne, que allí vamos. No es tanto el coste de producto en sí mismo, sino que, imagináis, en un trabajo de reformas vamos a dar muchísimas horas de preparación, gestión del material. Vamos a poner, y es lo que hicieron las empresas que tenían, antes que había contado de estas empresas que tenían un empleado solo para la preparación de la pasta de agarde. Pues, vamos a utilizar este profesional para aplicación de placas. Así que, vamos a aplicar más placas en menos tiempo, manteniendo lo que es el presupuesto. Entonces, el ahorro es la llave de la aplicación de este producto, el ahorro de tiempo. En mucho menos tiempo, en un tercio del tiempo, vamos a realizar el mismo trabajo. Este es el verdadero, la verdadera ventaja de este producto. Y encima, tenemos el curado mucho más rápido. No es solo en términos de aplicación. Un curado mucho más rápido, un agarre mucho más fuerte. Y luego, pues, el esfuerzo. Como os decía, al final del día de trabajo, pues, levantar y preparar 400 kilogramos o levantar y preparar 10 kilogramos de producto, es totalmente otra historia. A ver, ¿dónde hay superficies? Por ejemplo, ¿puedes volver atrás, Eva, por favor, en los materiales? ¿Dónde lo podemos aplicar? Pues, ¿dónde hay superficies, soportes? A ver, este es un adhesivo, ¿vale? Es un adhesivo que agarra más que una pasta de agarre, pero es un adhesivo. Entonces, si yo voy a aplicar encima de un soporte, ¿dónde hay polvo o aceite? Pues, este no puede pegar. Tenemos que preparar muy bien la superficie. ¿Vale? Hicimos varias pruebas. Madera, cerámico, hormigón, lo normal, tradicional. Sobre gotelé, ningún problema. Sobre pintura satinada, mate, ningún problema. Plástica satinada o mate, ningún problema. El vidrio, pues, vamos a aplicar un puente de unión, a lo mejor, para que tenga la fuerza más, que alcance la fuerza más alta. Un puente de unión, ¿de qué tipología? En base a agua. Luego hay algunos materiales donde el trasdosado directo no te vale. Son materiales que no tienen mucho soporte, no son muy compactos, entonces se aconseja utilizar la perfilería. ¿Vale? Pero, ¿dónde se puede hacer el trasdosado? Esto te vale mucho más que en una pasta de carrera tradicional. Te da la posibilidad de solucionar más trabajo y trabajar mucho más rápidamente. Ah, una meravilla. ¿Por qué? Pues, como para aplacar el trasdos, pues, el aislamiento todavía más lo podemos mover nosotros y más sencillamente para nivelarlo. O, encima, si aplicamos el aislamiento a la placa de Pradur y luego la placa de Pradur la aplicamos a la superficie, mejor. Vale la misma forma de aplicación, digamos. El mínimo, a ver, te va a ocupar con un mínimo, si lo aplasta mucho, un 2-3 milímetros. Un mínimo, mínimo, mínimo. Pues, aquí, un 2-3 milímetros. Sí, sí, sí. Encima vamos a ahorrar espacio. Espacio, pues, llegar a ahorrar espacio. Sí. Pero, a ver, según la normativa, podemos aplicar en el trasdosado directo, nos permiten, por debajo del desplomo de un centímetro, aplicar con la pasta de carne. Y, aquí, vamos a ganar espacio, claramente. ¿Y la reacción al fuego? Tienen la certificación de reacción al fuego. Que es, según la normativa, la 13.501, la parte 1, que trata los materiales de construcción para la reacción al fuego. La normativa es europea y la clasifica como un producto en clase B, S2, D0. O sea, un producto difícilmente inflamable, porque las espumas de poliuretano no pueden tener mejor clase. B, S2, o sea, que en caso de incendio produce poco humo, D0, no goteo. ¿El humo? ¿Cómo? El humo. ES2. ¿El humo? ES2. ¿Otras preguntas? Pues nada. Nosotros... Eso es. Encantados para estar con vosotros y cualquier duda, estamos aquí. Muchísimas gracias. 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 Gracias.